Pueblo mío, hay una malidad ¡Tendido a un viejo que se muere! La pena del abandono, santo triste compañía ¡Pueblo mío! ¡De corazón se grita, bien! ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Si soy mucho, no sé nada, no sé nada, será ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Ya mis amigos se fueron casi todos, y nosotros para mirar después de hoy Lo siento porque amaba, salga la gran compañía, no sé si es mi vida, tengo que marchar ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Si soy mucho, no sé nada, ya mañana se sabrá Si haces mi vida, tengo que marchar Amor mío, me llevo tu sonrisa Amor mío, te lo prometo, cuando no lo sé Más sédame solo, entiendo que regustar ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será la vida? ¿Qué será? En la noche en mi tarda, dulce de luz me soñará Y una niña de mi pueblo soñará ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será la vida? ¿Qué será? En la noche en mi tarda, dulce de luz me soñará Y una niña de mi pueblo soñará ¡Gracias!